Hola chicas, bienvenidas a los tutoriales Pandora. En esta ocasión venimos con un tutorial completamente diferente. Me acompaña Giselle Calvillo, que es la Senior Makeup Artist de MAC y ella nos va a traer de cómo hacer un delineado que está muy en temporada con los colores que se están usando ahora. Bien fácil y práctico para que lo puedan hacer en casa. Hola, los voy a llevar a lo que son, es un look que se llama Streamlined. Es lo que vimos en las pasarelas tanto en Londres, Milán, París, Nueva York. Y el look va a ser muy fácil de crear. Voy a usar tres pasos otra vez. Y lo más importante van a necesitar desde ahorita, se los digo, qué va a hacer. Este delineador que se llama Mensed, es un verde bastante intenso. Una sombra que se llama Human, que es este de aquí. Ahorita la van a ver en los ojos. Y vamos a usar mucho rímel, en Extended Play Lash, para que puedan optar este look. Bueno, comenzamos. Entonces vamos a usar este delineador que se llama Minted. Es un alcohol, es un verde bastante intenso. Y voy a usar esta brocha que se llama la 311. Lo que vamos a hacer, mira hacia arriba. Es muy cremoso y es muy fácil de usar. También lo que quiero hacer, esta tendencia implica usar rayas sobre los ojos, haciéndola arriba o abajo. Pero mi meta no es tanto la intensidad o la perfección de la raya, sino el color, que creo que es bastante fácil de usar, de hacer. Y la verdad que luce muy, muy lindo. Ahora vamos a hacer con este brochita, que es la 311. Mira hacia arriba. Voy a ir difuminando un poco esta línea y extendiéndola hacia afuera. Y aquí vamos a crear como un triángulo para darle un poco de intensidad a la mirada. Entonces este paso número 2. Es esta sombra que se llama Humor. La voy a poner aquí al lado. Y esta brocha que se llama la 219. Y la voy a poner sobre tu delineador que ya creaste. Sobre toda la parte inferior de las pestañas. Y aquí voy a ir sacando un poco. Aquí es cuando uno puede comenzar a borrar, a perfeccionar todo. Solamente estoy usando desmaquillante. Y ahora cuidado que esto no vaya tan tan hacia abajo, porque si no va a asimilar una ojera que no tiene. Entonces también quieres asegurar que ahí quede muy limpio. O sea, incluso si quieres hacer tu corrector al final, creo que te va a convenir un poco más. Y ahora vamos a usar nuestro rímel. Y mira hacia arriba. Y vamos a marcar más las pestañas tanto inferiores como superiores. Vamos a poner en la parte de arriba también. Y para terminar el look, solamente para dar un poco de complemento, vamos a usar un rubor que es en crema. Y va a ser un poco más naranja. Solamente vamos a ponerlo aquí. Un poquito en los labios. Que parezca super natural. Y ahora tú puedes usar tu corrector al final, solamente para que quede muy, muy limpio la parte sobre abajo de los ojos, para que no se vea como que estás cansada. Y sea un look un poco más fresco y natural. Bueno chicas, ya concluimos con el tutorial. Este es el resultado. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Es un verde así, bien penetrante. Algo diferente. Una opción que tal vez ustedes digan, ah, no sé si me atrevo. Pero yo les recomiendo que sí. Para que luzcan diferentes y bonitas. Ahora que termina el verano o después del verano, la experta es la que sabe. Pero a mí me encanta. Espero que les sirva. Un beso. Gracias. 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 Gracias.